agarre algo, que agarre algo, que agarre algo, un buen animal, a ver si no se desgeta como la ven amigos? como la ven con el robalito? como la ven con este robalo? ahi quedo la piel, para unas botas, y ahi quedo el filetón de robalo, bueno amigos recuerdan en el ultimo video como filete el robalito? pues esta vez no lo preparé yo, invité a un amigo aquí que se puso, se discutió, va a hacer unos callitos, va a hacer un ceviche, y también mi chef Dulce Cocina también aquí está, ayudándole con el robalito fileteado, miren vamos a hacer sashimi ahi esta el troncho, Sandoval, tu que vas a hacer Sandoval? vamos a preparar un ceviche de robalo, ceviche de robalo, para aplicarle con camarón también, empieza con sus videos Cesar, como se prepara con Cesar, les recomiendo mucho su canal, ahi les vamos a dejar el link en la descripción, este video va a ser solamente para la preparación de ese robalito, espero les gusten estas preparaciones, vamos a decirles poco a poco lo que están haciendo, ahorita ya empezamos, aqui estan pequeños cuadros para el ceviche, y en unos trozos un poco mas grandes para los que es los callos vamos a compartirles esas preparaciones, esta esperando su pedazo tambien, chuchu, esta esperando su pedazo, le gusta el robalito, pues ahi estamos, en lo que es la partida del pescado, es la primera parte, acomodar el filete pues van acabando los filetes, ya esta picadito este, y este palcayo, como les dije, ahi vamos, Sandoval bien enfocado en lo que esta haciendo, ahorita vamos a decirles los ingredientes, que los ingredientes hay que si, son los mismos de todo el tiempo, ya depende la mano del cocinero a veces y aqui esta Dulce Cocina mi chef, tambien tiene su canal, ahi les encargo, les dejo en la descripción ahi del video, los dos canales para que lo chequen, buenas preparaciones, de todo tipo, ya sea mariscos, carnes, Sandoval tambien tiene una buena mano para las carnes, ahi chequen sus videos como se prepara, como se prepara con Cesar, ese es su canal, aqui nos va a decir los ingredientes que vamos a ocupar los ingredientes que lleva para hacer ceviche estos, tomate, cebolla, chile serrano, cilantro, limones, vamos a ponerle diferentes tipos de salsa, esto ya sea al gusto, chiltepin puede ser, pimienta, pepino ya esta listo y picado tambien, exactamente, ya lo hemos picado previamente para hacer esto mas rapido, que sea mas agil bueno pues aqui estan los elementos que llevan y vamos a picarlos para hacer la preparación ok, bueno parece que falta el ajo, el andan buscando el ajo tambien, tambien lleva ajo, pues ahorita lo vamos a poner tambien, ajo tambien va a llevar bueno pues encontramos el ajo, tambien va a llevar ajo, quiero hacer un agradecimiento especial a un camarada de Culiacan, Jose Pablo J. Pelures amigo, el me regalo este polvito, es chile Thai, bien sabroso, lo comen mucho en Culiacan y yo lo he probado y la verdad que esta buenisimo el no lo vende ni nada, me lo regalo, porque pues el lo proceso y todo, hizo el secado, pues agradecido con el, no había aprovechado un video para agradecerle pues ahorita vamos a mezclarselo a robalito, a ver como va a quedar ese preparado, vamos a seguirle pero este le llaman togarachi o togarachi, lo utilizan mucho para la comida japonesa, la comida los sushis y tambien lo utilizamos nosotros para el marisco pues camaradas eso faltaba tambien agregarles, aqui Sandoval empieza con la cebollita blanca, vamos a partirla en rodajas y luego picarla para el ceviche va vamos a hacerla en cuadros con cuadros pequeños y le vamos a aplicar primeramente la cebolla junto con el limón para que se vaya agarrando ese sabor, y este para los callos la cebolla va a ser en rodajas delgadas, aqui Sandoval esta picandolo bien picadita la cebolla para el ceviche y aqui esta cebollita junto con los chilitos y todo va a ir en los callitos, pero esa va a ir en rodajas vamos a empezar, lo primero que le pones entonces a los callitos para que vayan agarrando sazón a ver poquita pimienta, esa es pimienta molida, pimienta negra un poquito de esa pimienta ok es un poco, ese es el preparado que les comenté no se si lo digo bien o lo digo mal, pero pues ahi se lo paso es el togarachi o togarachi, de alguna manera les diran y luego va la sal gruesa, sal fina es dificil darle el punto, entonces recomendamos mas la sal gruesa eso es para los callitos sal al gusto como si, como dicen sal al gusto luego pues es el chilito ese, es un condimento que lleva, yo creo que es una mezcla de chiles con igual lleva pimienta, lleva algunas otras cosas, a ver cuando checamos que ingredientes lleva ese preparado le dan muy buen sabor por aca por este lado, Sandoval ya picó la cebollita bien picada, aqui esta el pescado ya tenemos la cebollita lista, vamos a aplicar un poco de, unos dos dientes de ajo para mezclarlo, e irlos este batiendo con el pescado bien picadito el ajo no? tiene que ir bien, bien picado para que se mezcle bien con el ceviche pues ahi va con los ajos, estamos haciendo un video simultaneo ahora de dos preparados aqui esta la cebollita como les dije, remanaditas delgadas para los callos y picadita, picadita para el ceviche ahora estamos en los callos, los callos llevan el chile serrano, el chile serrano va de una manera en rodajas muy delgaditas muy delgaditas, a diferencia del ceviche me imagino ahi Sandoval como va el serrano en el ceviche al serrano todavía esta muy finamente picado también finamente picado, ok este nada mas va en rodajitas, láminas muy delgadas y aca esta mi amigo Sandoval echándole con el diente de ajo el ajo tiene que ser lo mas fino que podamos para que no se siente el sabor al momento de estarlo comiendo esperemos si no se confundan, pero el esta preparando el ceviche el ceviche robalo, tambien va a llevar camarón cocido tambien le van a agregar el camarón cocido pues ese queda bien picadito y ya se le mezcla junto con la cebollita igual me imagino lleva tambien la pimienta antes y la sal para que ese pescado vaya agarrando ese sabor si, primero vamos a poner la cebolla, el ajo, le vamos a poner la pimienta y sal pues aca nos cambiamos y aqui va la cebollita encima es un poco mas sencilla la preparación de los callos muy rápida y sencillo cualquier cosa es mas sencilla pero porque el ceviche el tiempo que se pierde es en picar mas las cosas, los ingredientes no? y aqui ya no tanto pues ya la cebolla un poco mas gruesa, los chilitos encima ahi proceden algunas otras cosas mas que ahorita vamos a ir explicando mas o menos que se hace bueno ya quedo el ajo vamos a echar el ajo vamos a echar los dos dientes de ajo y le vamos a aplicar la cebolla mas o menos que fue media cebolla? media cebolla lo que viene depende la cantidad ahi ahorita le seguimos tanto los ingredientes del ceviche como los callos y vamos a seguirle con ese robalito que sirve para reunir a la familia amigos la pesca bueno y como les dije ahora si va la pimienta pimienta negra molida tambien un poco de pimienta un poco de pimienta para el ceviche vamos a aplicar sal en este lado esta la sal vamos a echar la salecita igual esto es al gusto no la sal es al gusto porque hay gente que le gusta un poco mas aladito aqui lo vamos a mezclar mientras mezclamos esto y lo dejamos reposar un rato un momento vamos a picar todo lo de mas verduras a esta parte me falta a picar los dos chilitos serranos para que una vez este y una vez que agarre picante que va agarrar ok bueno pues de una vez aqui se esta exprimiendo el limon ahi en una vasita no se le va a exprimir directamente el limon a los mariscos encima para aprovechar y exprimir todo de una vez lo que se va a ocupar para los dos preparados ahi y con un coladorcito para que no caigan las semillas al preparado tambien ahi lo vamos a vaciar el limon para que vaya curtiéndose el pescadito aqui es mas picadito el chilito serrano en el ceviche asi es mas picado mas fino ahi hijo le vamos a aplicar un poco de salsa de salsa de tu preferencia en este caso pues es salsa huichol típica salsa huichol que utilizamos mucho aqui en el norte pero algunos camaradas de zoom me preguntan donde la consigo pues hay que si, disculpas aqui la voyamos muy comunmente no pensé que no hubiera salsa huichol en ninguna parte o en alguna otra parte no hubiera hay otras salsas que pueden servir que pueden servir como al sazon que se le da a los mariscos aqui sandoval ya le echó la salsa huichol ya vamos a dejar reposar mientras picamos en este caso pues el pepino ya esta listo aqui se va sazonando como quien dice el ceviche con esa salsa y preparados el pepino se pone, el pepino lo vamos a poner al final al final junto del tomate y esto junto del tomate vamos a picar el tomate el cilantro y vamos a echar el primero que eso vamos a echar el limon me imagino que todo eso porque suelta el jugo el tomate y el pepino al momento de echar el pepino va a soltar jugo entonces se los quita un poco de sabor no corte igual el pescadito yo no estoy tan perdido la ultima vez que subí un ceviche que les comparti mas o menos ahi voy al ritmo de ellos pero pues cada quien pero hay veces que si los pasos marcan mucho como te queda el marisco si le echaste primero una cosa u otra también tiene que ver que ponerle primero espero y les guste entonces ese preparado bueno pues aqui le vamos a colar un poquito de limon eso es para que no se le vayan las semillas pero pues ahi fuera no tiene nada que ver el colador ahi se le va mezclando y eso va a hacer que se curte el pescadito va a agarrar el saborcito y la textura asi es vamos a, ahora si lo vamos a dejar reposar para que se curta la cebolla junto con el pescado y las especias que ya le pusimos ahi vamos a dejar reposar y mientras tanto vas con las verduras cilantro y todo lo necesario todo lo que falte ahi va quedando el tomatito tambien picadito en cuadritos muy pequeños es lo que va a hacer aqui amigo Cesar como se prepara con Cesar ahi les encargo ahi los encargo ahi para que vean las preparaciones al estilo sinaloense y hay muchos estilos que se avientan los preparados aqui vamos a seguir ahora con deprimiendo un poco mas de limon a este lado porque asi ya falta ahora seguimos con el cilantro el tomatito ya quedo listo igual el cilantro lo mas que se pueda para el ceviche asi es todo bien picadito un poco de cilantro nada mas la diferencia de los amigos peruanos que el ceviche lo hacen un poco mas grande como el gallo, aqui nosotros en México pues al menos en esta zona donde habitamos el ceviche es mas picadito todo y pues ahi esta es el cilantro, aqui esta es el tomate el tomate y el pepino faltarían los chilitos serranos ahi ya se los pusiste ya le puse uno, vamos a poner uno a mas pero eso lo va a ser opcional porque hay gente que no le gusta el picante pero esto le da un buen sabor entonces ya le pusimos dos ahi y ya este lo vamos a dejar como opcional para tenerlo listo ok ahora vamos con los cayos el paso que siguen los cayos después de la cebolla y todo eso las verduras es salsa china se le pone un tonito de salsa china porque es un tipo sashimi estos cayos la verdad es que los cayos los preparamos con pura salsa huichol limon y ahi es un estilo de cayos diferente este es mas tirándole a sashimi y ahi se le va a poner el limoncito encima que vaya corteando que vaya penetrando el sabor de la salsa de soya con el limon y lo que falta nomas es esperar verdad que se curta si esperar a que se curte a ver pues cocina a alguien diga lo que esta haciendo bueno vamos a esperar este ya esta listo es tan sencillo que ya quedo listo cuando vemos que sandoval ya todavía sigue con los chiles o lo que falta entonces es un poco mas elaborado el ceviche bueno y aqui esta este amiguito este amiguito no le gusta el robalo dice no le gusta el robalo me espera cuando vengo de pescar oye que tallo el cuchillo con el afilador ahi de volada me sigue y me ladra para que le de pescado no todo el tiempo hay para mi menos para el y ahi entonces el pescado ya va quedando ahi que recomiendas con el pescado fresco cuando es pescado fresco lo recomendable es que no se bata mucho porque al batirlo se vaya se bata se transmorona entonces se hace blandito de mas se hace chicloso entonces cuando es cuando es otro tipo de pescado por ejemplo que es mojarra o es lovina se puede poner en salmuera y este y aguanta un poco mas el batido de eso no se bate no se mezcla y no se desbarata en este caso como es pescado muy fresco lo vamos a dejar que se repose un poquito le tiramos el limon y aplicamos los demás los demás ingredientes los demás ingredientes ok si porque pues yo la vez pasada le mezcle agua con sal y es un tipo salmuera que se hace también cuando hay tiempo se hace así y cuando no pues se hace rápido como lo estamos haciendo ahorita ya es hora de comida y hay que empezar a botanear entonces cuando hay mas tiempo se recomienda meterle agua con sal una hora hora y media y queda bien duro el callito queda mas consistente así es que ya va a quedar duro el callito sobre todo cuando es pescado de herrino o ovina por ejemplo o mojarra si pero el de mar agarra el limon agarra todo pues ahí va quedando vamos a esperar un ratito mas a que curta no mas bueno pues eso es lo que no se ve detrás de cámara que también sale basura la limpiada la limpiada porque no nada mas es echar el pescadito a la tostada y listo ensucia la loza también bueno pues el otro paso camarones cocidos vamos a hacer unos tronchitos de camarones cocidos que ya traía previamente cocidos si así es Cesar pues aquí ya trae el camarón vamos a cortarlo en mitades o en tres partes para que se pueda comer mejor ahora si es vamos a mezclar entonces al ceviche el ceviche es uno de los platillos que lo puedes variar mucho si le pones yo creo camarón le pones pulpo le pones otras cosas y haces un ceviche mitotero que es el que aquí también se acostumbra mucho ceviche mitotero le ponen cayo le ponen camarón pulpo le ponen pues de todo le ponen así es esto ya está al gusto al gusto de cada quien en este caso vamos a aplicarle un poco de camarón cocido y como dice el amigo Guadalupe pues lo traemos cocido para evitarlos el tiempo si siempre se pierde mucho tiempo en cocer y empelar y limpiar el camarón pues ahí va quedando el ceviche los cayitos ya quedaron listos ya mi chef ya se le echó le tocó el platillo más fácil pues ahora sigue a mezclarle un poquito las verduras y empezar con la botana bueno procede que hay que tirar el jugo dijiste vamos a retirarle un poco el jugo de limón porque si lo dejamos queda muy ácido por más cosas que le pongamos no se va a poder comer entonces es uno de los es uno de los tips que les puedo dar yo que hay que retirarle el exceso de limón vamos a dejar prácticamente seco para eso pues ya le aplicaríamos este clamato y lo demás que lleva es lo que lleva ya el otro saborizante cosa que se nos pasaba también lleva clamato jugo de tomate de almejas y ese rollo es el clamato le vamos a mezclar se le mezcla al ceviche y se le puede mezclar algunos otros preparados pero a los callos creo que no ese si no lleva clamato no lleva clamato normalmente si está muy ácido le puedes aplicar un poco para quitarle un poco lo ácido a los callos pero normalmente se se come así natural con puro limón sin decir la de clamato bueno aquí ya tenemos el jugo que se da que sacárselo que eso ya no sirve y ese bichito ya quedó seco exactamente ya si se fijan ya es mínimo el jugo de limón que tiene y ahora vamos a aplicar ya la demás verdura en este caso pues es el tomate va el tomate, cilantro y va el chilito serrano también ahí va chilito para que primeramente se le puso para que agarra el sabor del puro pescado pero ahí está luego sigue el pepino vamos a revolverlo para que se vaya mezclando así ese es el ceviche entonces ese huele huele que se oye ahí al fondo es un mitotón bueno mientras matemos el ceviche hay un mitotón bueno está bueno y las pláticas eso lo vamos a aplicar bueno ahora va a seguir el clamato todo el clamato lo vas a echar no? si prácticamente casi un litro de clamato porque no viene especificado ahí 900 y tantos mililitros no el litro pero vamos a revolver vamos a aplicar un poco de salsa salsa china o salsa de soya salsa china, salsa de soya también bueno como toque final pues le vamos a aplicar ya van los camaroncitos cocidos los camarones cocidos así es vamos a aplicar vamos a dejar esta parte vamos a revolver y aplicamos otra parte como amigos de verdad que el aroma que despide esto es riquísimo no 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 es que se ve, se ve que está de lujo vamos a tener que ir por una cervecita ahorita vamos a tener que ir por una cervecita ahora si que no se me olvide para echarnos el cevichito este ceviche mixto no no quedó muy bien le echaron el clamato y quedó muy bien seco no quedó ahí está bueno pues así es como quedó el cevichito pues ya se agua la boca nomas de ver y estos son los callitos pues camaradas todo esto fue con el robalito que salió como les digo la pesca nos une pues esta vez nos vino a visitar el amigo Sandoval César Sandoval le recomiendo mucho su canal como se prepara con César y aquí mi señora que ya le recomendé Dulce Cocina también tiene su canal ahí les dejo en la descripción agradecería mucho ahí échense la vuelta por los canales y suscríbanse para que vayan ellos poco a poco echándole ganas también a los preparados y ahí están a la orden camaradas vamos a pasar a probar a probar los marisquitos estos que nos aventamos con ese robalito y pues agradecido aquí con los visitantes muchas gracias muchas gracias ella no me visita ella se quedó ella se quedó aquí ya jajaja bueno vamos a probarlos bueno aquí están yo voy a probar tanto el cevichito como el callito camaradas a ver qué les parece a ver cómo quedó y vamos a empezar probando el callito a ver cómo quedó está muy bueno los voy a invitarnos a ese video y ahora el cevichito mmmm llegó la luz esto es bien sabroso tanto el cevichito como los callitos no puedo meterme en bronca sin decir cuál está mejor lo que sí sé es que para otros los voy a invitar a ellos a que los preparen ellos yo los voy a pescar nomás camaradas los invito a que se suscriban a sus canales chequenlos para mí es un gusto saludarlos compartirles pesca compartirles la preparación pues amigos un gusto saludarlos bendiciones buena salud para todos ustedes síganse suscribiendo al canal denle like si gustan o denle para abajo si no les gusta toquen la campanita para que lleguen notificaciones a tiempo y vean mis videos bueno pues así estuvo la verdad estaba bien sabroso agradecido con amigos Sandoval de cómo se prepara con César César Sandoval y dulce cocina les recomiendo sus canales chequenlos no les gusten las maneras de preparar que tenemos nosotros aquí y amigos síganse suscribiendo al canal denle like toquen la campanita para que lleguen notificaciones a tiempo nosotros aquí nos quedamos con la botana y pues también ellos van a probar vamos a comer ya lo que es el robalito yo voy a probar el tuyo César tu prueba acá vamos a probarlo vamos a ver queda encantado la verdad que está muy sabroso muy recomendable el ceviche y aquí César vamos a probar los callitos de robados me tocó lo más fácil pero cómo está muy rico la verdad muy bueno quedó muy bien quedó muy bien muy recomendable yo aquí me quedo también Camada nos despedimos muchas gracias César Sandoval como les digo chicos en sus videos Dulce Cocina también acá está gracias bendiciones buenos saludos a todos muchas gracias nos vemos hasta luego gracias gracias hasta la próxima gracias chau